Vamos a hacer una primera explicación sobre cómo dibujamos un pentagrama. Si tenéis, como digo, en la página web tenéis esta hoja así para imprimir, donde podéis imprimir, pues eso, tenéis así varios pentagramas para escribir notas. Pero, como he dicho en la presentación, más que tenerlo todo ya hecho, nos interesa aprender a hacerlo, ¿vale? Aunque luego lo imprimamos, pero nos interesa aprender a dibujar el pentagrama para conocer todos los detalles. Entonces, mirad, agarrad así un papel y un boli y vamos a ir tomando notas. El pentagrama tiene cinco líneas, dos, tres, cuatro, cinco, así, lo más paralelas que podáis. No os preocupéis porque esto es un esquema simplemente, ¿vale? Esto es para aprender cómo se dibuja el pentagrama. La cuestión es que, eso, aunque empecemos a dibujarlas desde arriba, las líneas se nombran de abajo para arriba. Es decir, esta es la primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta y quinta. ¿Vale? Cinco líneas llamadas así, de abajo a arriba. Si queréis lo podéis poner aquí en un ladito el nombre o lo que sea, ¿vale? Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Aparte de las cinco líneas, el pentagrama tiene cuatro espacios. Cuatro espacios que son, igual, de abajo a arriba, el primer espacio, el segundo espacio, tercer espacio y cuarto espacio. ¿Vale? Cuatro. Y aparte, aparte de las cinco líneas y de los cuatro espacios principales, podemos luego añadirle lo que se llaman líneas adicionales. Líneas adicionales es, por ejemplo, cuando pintamos esa mítica nota do, la nota do no está en ninguna de estas líneas, sino que está más abajo. Entonces necesitamos añadirle, digamos, una sexta línea para dibujar esa nota. Pero no pintamos la línea entera, sino que pintamos solo el trocito que necesitamos y ahí ya dibujamos la nota. Sí. Entonces, esto es lo que sería el pentagrama. ¿Vale? Luego el pentagrama tiene más elementos. Por ejemplo, aquí solemos ver la clave de sol, solemos ver el típico 4x4, etc. Todas estas cosas ya las vamos a ir viendo también ahora a lo largo del curso. Bueno, ya sobre esto, decir que las líneas del pentagrama, cuando tengamos varias notas escritas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí unas cuantas. Las líneas del pentagrama se leen las cinco a la vez. Es decir, no voy leyendo primero una línea, luego otra, luego otra. No, ¿vale? Esto es un sistema en el que las cinco líneas las tengo que ir leyendo a la vez. Es decir, en este caso leería primero esta nota, sigo avanzando esta nota, esta nota, esta nota y esta nota. Sí, eso creo que todos lo sabemos, pero bueno, por si acaso alguien no lo ha visto nunca, merece la pena explicarlo. Sobre la clave de sol que hemos dibujado aquí, eso, ya hablaremos más adelante y vamos a aprender luego cómo dibujarla, porque tiene un... es un dibujo un poco complicado, ¿no? Pero la clave de sol, básicamente, es un símbolo que ponemos al principio siempre de los pentagramas, y básicamente lo que nos viene a decir es que esta línea, es decir, la clave de sol se empieza a dibujar siempre desde este punto, desde esta línea, esta línea es sol, ¿vale? Como su nombre indica. La clave de sol se empieza a dibujar desde la segunda línea, acordaos que se empieza a contar desde abajo, ¿no? Primera, segunda, pues esa segunda línea es la nota sol. Si queréis os podéis quedar ya, por ejemplo, esta de aquí, esta que he dibujado en esta segunda línea, esta es la nota sol. Vale, vamos a ver ahora cómo se escribe y cómo no se escribe en el pentagrama. Gracias. 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 Gracias.